María Fernanda y amigos televidentes, muy buenas noches. Lamentamos informar que el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado la tarde de este miércoles al exterior del Coliseo del Colegio Anderson, en donde se realizaba un mitin político en su campaña electoral. Resulta que una motocicleta, al parecer, llegó y al estilo sicariato impactó el vehículo en donde se movilizaba Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio ha recibido tres impactos de bala en la cabeza. Ha recibido tres impactos de bala en la cabeza. Fue internado acá en la clínica de la mujer, como ustedes pueden observar, donde se encuentra resguardo policial a estas horas de la noche y desafortunadamente no se logró salvar la vida del candidato presidencial. Es un hecho lamentable que inluta la democracia. Podemos ver en pantallas que también están ambulancias y está la asambleísta. Las asambleístas me reportan que estarían asambleístas que estuvieron presentes con Fernando Villavicencio. Según Ricardo, candidatos a la Asamblea Nacional, según Ricardo Vanegas, una de las heridas también habría sido la asambleísta Gisela Molina, quien habría también recibido heridas, tiene heridas por el impacto que habría sufrido en este ataque. Así que cuando nosotros llegamos hasta este sitio en donde ya ven la presencia policial y aquí todos alrededor de 20 motociclistas dando seguridad, se realizó una detonación controlada de un artefacto explosivo también en los exteriores de este sitio. Familiares y policías se encuentran en el exterior para haber recibido noticias. Sabemos que al interior de la clínica que ustedes pueden observar se encuentran todavía personas que están siendo atendidas por las heridas sufridas de este ataque. No conocemos con exactitud cuántas serían las víctimas. Estimamos que alrededor de 8 a 9 personas que estarían heridas. Queremos, hemos preparado para ustedes un reporte de lo que ha sido esta lamentable noticia que ha enlutado la democracia del Ecuador. Una nota de Javier Rosero que la rodamos a continuación. Es el momento exacto del ataque aranado a Fernando Villavicencio, quien salía de un mitin político realizado en un colegio del norte de la capital de la república. Para los sicarios no fue obstáculo el acompañamiento policial que tenía el candidato presidencial en ese instante. De hecho, en el video se le observa acompañado de no menos de 5 uniformados. Sin duda alguna, las imágenes muestran la confusión vivida durante esos segundos. Los gritos y el sonido de los disparos se mezclaron en el ambiente, dando pie a toda especulación. En la clínica de la mujer dice que está en Carlos. Paquisito le dio la vuelta. Sin embargo, poco tiempo después, el doctor Carlos Figueroa, amigo cercano del candidato, confirmaba lo peor. Fernando Villavicencio estaba muerto. Fernando está resguardado ya. Ya hablamos con María Paula. Está muerto con María Paula. Por favor, yo acabo de ver. Si bien Villavicencio recibió la descarga del arma de fuego en las afueras del evento de campaña, sus seguidores en el interior del recinto, agachados, arrodillados y recostados, intuían la mejor posición por si alguna bala más viajaba fuera de algún cañón. Con sumado el hecho, confirmada la muerte del líder del movimiento político Construye, se añadieron hipótesis de cómo y en qué momento se detonaron los proyectiles. Parece que fue un auto que se paró al lado o desde una moto, una moto, el vehículo que dispararon. Apenas Fernando se sube al vehículo. Lastimosamente ese vehículo no era blindado. Eso es lo que se dice. Ahora solo hay que esperar que las investigaciones ratifiquen de forma firme lo que sucedió en esos momentos que venían trayendo a su paso la muerte. Informó Javier Rosero. Hace aproximadamente una hora, el cuerpo de Fernando Villavicencio ha sido trasladado a esta medicina legal. Recordemos que el candidato recibió tres impactos de bala, el estilo sicariato, acá en el norte de Quito cuando realizaba un mitin político. El presidente de la República se encuentra reunido en Carondelet con las autoridades debido a esta situación de inseguridad que se ha sufrido. Y esto a días, ¿no? Ayer hubo una rueda de prensa de parte del Consejo Nacional Electoral en donde se hablaba de la seguridad. En este momento podemos ver algunos motorizados ya retirarse de este sitio en donde se han dado cita para dar el resguardo policial. Resguardo policial. Vemos que varios candidatos ya han expresado mensajes lamentando esta terrible situación que ha acontecido y ha inlutado la democracia del país en este miércoles 9 de agosto. María Fernanda, sé que tienes algunas preguntas. Sí, algunas. Valeria, muchísimas gracias por estar a esta hora, en este momento tan complejo para el país. Sin duda estamos consternados, todo el Ecuador, con este asesinato del candidato presidencial. Y escuchamos algunas declaraciones de la hermana que estuvo presente y ella aseguró que hay varios heridos. ¿Qué se conoce sobre aquello? ¿Y qué es lo que ha dicho la hermana del candidato presidencial? Efectivamente, María Fernanda, hemos hablado con Alain Luna, por ejemplo, de la policía que nos informó y le consultamos qué pasó con la seguridad del candidato presidencial y él nos ha manifestado que mientras que el candidato contaba efectivamente con resguardo policial pero por los impactos de bala, algunos uniformados también han resultado heridos. No nos precisó el número de cuántos serían los policías que están heridos y también internados en una evaluación clínica. Mientras que Ricardo Banegas, quien también llegó hasta acá, hasta este sitio, el exasambleísta que pudo estar al interior de la clínica, nos contó que otra de las personas que está lesionada es la asambleísta, la candidata a la asamblea Gisela Molina. Ella también está con heridas y está siendo revisada por los médicos, María Fernanda.